Doctora Raquel Hermida, bienvenida Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo, ahora con lo que escuché a... ¿Cómo es? Claribel. A Claribel, a Claribel, veo que ni siquiera desde el lugar de compañero tiene muy buena reputación. Bueno, es algo que ha marcado también Romina Gaitani, porque dice que en algún momento ha tenido alguna cuestión en una escena excedida de tono, pero que después ha tenido problemas como compañero de trabajo. Bueno, esto, cuando sucedió lo de Telma, fue algo que se habló mucho dentro del ambiente de lo que había sido la ex Ideas del Sur, ¿no? La mayoría de la gente decía eso, que él era como un personaje muy particular, que hacía muy difícil, no era solamente el enfrentamiento que él tenía en ese momento con Griselda, sino que lo llevaba a todos los campos. Y se llevaba, tenía enfrentamientos con toda la gente. Romina Gaitani cuenta una situación bastante violenta, incluso, y amenazante, dice que D'Artes la pone contra una pared y le dice que frene, que se retracte de lo que dijo, que si no, él la iba a denunciar. Te voy a poner abogado, esa es la amenaza. Te voy a poner abogado, como me pasó con el resto de los chicos. Ahora, yo le quería preguntar a Raquel algo puntual, porque, bueno, cuando llegó Juan a la Argentina la semana pasada, todas pensamos en dos cosas. Primero, que iban a aparecer las nuevas denuncias, que estaban pendientes, y después, ¿qué podía llegar a pasar que la justicia decidiera detenerlo o prohibirle la salida del país? Bueno, en realidad no hay una causa en trámite como para pedirle la prohibición de salida del país. De hecho, hay una sonidista que va a realizar la denuncia, que la está atendiendo en este momento mi socio, porque, sinceramente, yo no soy la única integrante de la oficina que me dedico a esto. Y, concretamente, para notificar una medida de prohibición de salida del país, tenés que ubicarlo. Entonces, nosotros comencemos un trabajo donde todas nuestras amigas de Rosario trataron de localizar dónde estaban. Sabemos que estuvo dos días nada más en el country, ese que tanto mencionaron, y que después fue una quinta de otra parte de Santa Fe. Después se fue moviendo, todos los días se fue movilizando a un lugar diferente. Si bien es cierto que hubo marchas, y le agradezco a la diputada Meyer, y le agradezco a todo el grupo de mujeres que trabajaron en esas marchas en contra de D'Artes en Rosario, sinceramente, nosotros, haciendo un trabajo de inteligencia, porque no estoy sola y, gracias a Dios, cuento con el apoyo de todos los organismos sociales, incluso Juntas a la Izquierda me ayuda permanentemente, damos vuelta a todo el país, pero era imposible localizarlo. Tenía como muy armada una agenda de desapariciones. Pero no puede ser que quería visitar gente, porque se habló que quería ir a ver a la madre, que quería ver a los hijos, que finalmente estaban acá en Argentina, que también fue a visitar al hermano, como que también tenía cierto recorrido, pero quizás porque dice, bueno, vine a la Argentina, aprovecho para ver a mis familiares. El recorrido que, de alguna manera, uno prevería, como es lo que vos manifestas, no se cumplió. O sea, hubo algunos lugares que no pertenecían a su familia, donde él estuvo literalmente escondido. Él estuvo literalmente escondido porque sabía que le iban a notificar... ¿Estuvo huyendo toda esta semana? Sí, sin duda. Pero, a ver, Raquel... Escapando no solamente de las manifestaciones, que no fueron escraches, fueron manifestaciones en su contra, sino también huyendo fundamentalmente de no poder otorgarnos un domicilio real. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Anita Coe, él brinda un domicilio, su abogado, brinda un domicilio en San Pablo. Y quiero agradecerle públicamente a Rodrigo Lusich que él fue a San Pablo y le pasó lo mismo que a nosotras. Es mentira ese domicilio. Ese domicilio nunca estuvo... Rodrigo tiene familiares ahí. Claro, pero lamentablemente él se fue preguntando bar a bar, se fue preguntando en todos los... Ese domicilio es falso, tan falso como el supuesto certificado psicológico que se presentó. Si a él le envían una carta a un domicilio falso, es como que la carta no fue enviada. No, en el caso de San Pablo no las están recibiendo. No las reciben. No las reciben. En el caso de Norelta no las reciben. ¿Y eso lo cubre a él? Y de algún modo sí. Pero si da un domicilio falso, ¿podría llegar a tener algún problema en la justicia? Bueno, eso fue lo que nosotros le explicamos a su señoría. Claro. Que D'Artés no puede violar la Constitución. Está mintiendo. Ni los derechos de Anita Coe, de Natalia Juncos y de todas las chicas que podrían llegar a tener abiertas una causa en la Argentina que de hecho lo está violando los derechos. No solamente él, sino también su abogado y precisamente también la jueza. Por eso nosotros apelamos y quiero decir públicamente que el 4 de junio no va a haber audiencia, hasta tanto no nos respondan, el escrito que presentamos diciendo que Anita Coe no cometía ningún delito y que por lo tanto tiene que sobreseerla y basta de este circo de que entra, que sale, que da un teléfono falso, un domicilio falso. Basta de este circo porque cualquier otro estaría en un serio problema judicial. Pero Raquel, quiero ver este punto porque esto es nuevo. Anita Coe, tenían ellos una nueva audiencia por perdido de la parte demandante que es D'Artés, el próximo 3. ¿Eso ustedes piden que se suspende? El 4 de julio. El próximo 4. Cuando nosotros nos notifican eso, su señoría olvida los derechos que tenía la imputada de oponerse a las presentaciones falsas, apócrifas, que hizo la contraria. Nosotros, por supuesto, le contestamos en tiempo y forma, hicimos uso del derecho constitucional del imputado y que estaba totalmente violado en el expediente y le dijimos que los derechos constitucionales no se pueden violar, aunque el actor judicial, que es también un actor social, digamos, sea D'Artés. Y entonces que de una vez por todas resuelva. El día viernes nos dijeron que el expediente estaba despacho a la firma. Bueno, esperemos que mañana tengamos noticias sobre eso. ¿Pero ya no está en las ferias? No, la feria comienza a fines de julio. Son las dos últimas semanas de julio. ¿Pero entonces Raquel tiene algún tipo de privilegio él por ser un personaje público famoso en la justicia? Y a mi criterio, no sé si lo podría llamar privilegio, lo que lo puedo llamar es que, bueno, se le están dando muchas oportunidades para que se presente y la verdad, ya la causa no tiene sentido y además, fundamentalmente, Anita no cometió ningún delito y nadie se preocupa cómo está Anita. A ver, todos nos preocupamos cómo está D'Artés, si está enfermo, si no está mal, no importa muy poco y evidentemente lo que quedó claro es que enfermo no está porque pudo entrar, salir, volver, movilizarse y que realmente las que la están pasando mal